Nosotros somos Telediario, al amanecer realmente ha sido impresionante la cantidad de lluvia que ha caído en los últimos días en el territorio nacional. Realmente ha sido una serie de estragos que ha ocasionado norte, sur, este, occidente, en distintos puntos del país. Pero para tener un panorama mucho más amplio, nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Ligia Toledo. La periodista Toledo se encuentra en estos instantes en Conred, donde por supuesto nos hablarán de lo que ha pasado y lo que pasará también en los próximos días, lo que se prevé y cuáles son las distintas prevenciones que se tienen. Nos enlazamos contigo, Ligia. Adelante, muy buenos días. Gracias, así es. Ayer informábamos que según pronosticadores de Incibume, durante esta semana las lluvias se incrementarían debido al paso de una onda del este y es importante recalcar que los derrumbes, deslizamientos e inundaciones continúan y es por ello que la Conred mantiene la alerta María Institucional porque ya se siguen presentando emergencias. Entonces, nos acompaña David de León para que nos comparta. David, ¿cuáles son estas emergencias que han cubierto ustedes? Bueno, sí hemos tenido al menos en las últimas 24 horas situaciones que se han presentado acá en el departamento de Guatemala. También tuvimos una situación de fuertes vientos en Tucurú, en Alta Verapaz. Inundaciones que se ha dado seguimiento también en algunos sectores de la costa sur, principalmente áreas, por ejemplo, de Retaruleu, Xuchitepeque. Entonces, actualmente y la mañana de este miércoles hemos tenido reportes de lluvias constantes en áreas de Teculután, también en Cabañas, en La Unión, esto en el departamento de Zacapa. Esto está asociado directamente a esta onda del este que ha transitado sobre el territorio guatemalteco que nos podría generar también condiciones de lluvia en horas de la tarde y noche. Tomemos en cuenta que la temporada de lluvias aún no ha finalizado, quiere decir que debemos de estar atentos a los avisos, a las alertas también de las mismas autoridades que puedan estar emitiendo en cada uno de los departamentos y también de los municipios. En este caso, David, ¿cuál es el monitoreo que tienen en el derrumbe de zona 5 y también la ayuda que han trasladado? Bueno, sí, en este lugar se realizaron ayer las evaluaciones respectivas debido a esta situación que se presentó en la colonia el esfuerzo personal, tanto de la coordinadora municipal como de acá, de la Secretaría Ejecutiva de Conred, realizaron esta evaluación. Está previsto si las personas se requieren en algún momento, al igual como se hace en todas las áreas en donde se tiene un deslizamiento, verificar que si es necesario las personas pueden trasladarse a un albergue. Estos centros, recordemos ya, las autoridades municipales han identificado cuáles son los salones que podrían funcionar y brindar este refugio mientras están en una condición de peligro. ¿Cuántos albergues tienen habilitados hasta el momento y también cuánto ayudan a movilizar? Bueno, sí, hasta este momento tenemos dos centros que están funcionando, uno acá en el departamento de Guatemala en la zona 16 por una situación que se presentó la semana pasada y otro albergue está funcionando en Escuintla, recordemos por la inundación que se presentaba en el área de Zipacate, es el polideportivo de Zipacate que está atendiendo a las personas. Son dos albergues en donde son aproximadamente 84 personas las que están recibiendo la atención. Ahora, si hablamos de la asistencia humanitaria que se ha entregado, solo en los últimos siete días fueron alrededor de 32 toneladas las que se han trasladado entre raciones familiares, raciones individuales, agua pura, también frazadas, kit de higiene personal, a las personas afectadas por inundaciones que ha sido en sectores de Escuintla, también en San Marcos. Muchas gracias David por ampliarnos esta información y es así entonces como ya las autoridades mantienen el monitoreo en estas zonas que son más vulnerables ante las lluvias y por supuesto nosotros le estamos dando los detalles. Tome en cuenta y recuerda el número 119 con red para reportar cualquier incidente. Con esta información regreso al set principal.